¡Iniciamos nuestra hora con Leti! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, ahora pues desde casita a todo el equipo de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida una vez más para este programa que pues ya estamos aquí en CW. Todos los domingos a las 4 de la tarde, mi nombre es Leti Ortiz, productora ejecutiva de este maravilloso programa y en este momento les presentamos a todo mi maravilloso equipo. Hola a todos, soy Jenny Díaz, bienvenido a Nuestra Hora con Leti, estamos en CW Channel cada domingo a las 4 de la tarde y tenemos secciones increíbles donde puedes practicar tu español, estén atentos, no te muevas de tus sillas. Bienvenidos a Nuestra Hora con Leti, gracias por el apoyo que nos dan todos los días y por favor sigan apoyándonos, denos un like y no se olviden de encontrarnos 4 de la tarde todos los domingos. Hola amigos, soy Mónica Bojorquez y les quiero agradecer mucho a los patrocinadores Alejandro Tortellería, Factory and Bakery y vamos a recordar este hermoso programa dedicado para ustedes, con mucho cariño. Hola, ya saben que mi nombre es Angie Bella y estoy aquí muy gustosa saludándolos a todos e invitándolos también porque todos los cumpleaños del mes de junio vamos a felicitar, enviarnos su foto, sus datos. ¿Qué le quieres decir a este ser querido que quieres felicitar y ahorita que no podemos ir a saludarnos personalmente, pues vamos a felicitarnos de esta manera, Nuestra Hora con Leti te invita, mándame tus datos a Nuestra Hora con Leti o a mi Facebook personal, Instagram, Angie Bella o Nuestra Hora con Leti, Leticia Ortiz o cualquiera de las chicas del equipo. Mes de junio son nuestros cumpleaños, felicidades. Y ahora pues no dejé ir a mi Leilani Gómez porque quiero que ella sea mi co-host porque vamos a hacer algunas presentaciones desde aquí, desde Zoom, desde su casa y tú Leilani estás en tu salón de belleza. Leilani Gómez en este momento, pues amigos, tengo un gusto inmenso y el placer de saludar a Marily Montenegro, que es nuestro talento y ahora pues es nuestra vice president de este programa y nos invitó a su casa. Y vas a ver que pues nos presenta toda su casa, hicieron un excelente trabajo con los videos, ella pues también cantando con karaoke y pues lo que más ama ella que es la música. Gracias mi gran amiga y hermana de corazón, les presento en este momento Marily Montenegro, nos interpreta dos botas de agua, pero antes de irnos a su video, que te parece si lo presentas en inglés ahora, mi Leilani. Ok, there you go. Friends, at this moment, we go to our talent, Marily Montenegro, and as vice president of this program, we invite you to her house as she sings with karaoke. That which she loves most is music. We introduce to you a friend from my heart, Marily Montenegro, singing for us, Dos Gotas de Agua, Two Drops of Water. Yeah. Allí nos vamos con mi ingeniero, Pablo Rivera, corre video. Bienvenidos a mi casa que es su casa, queridos televidentes. Hola Leti, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa, aquí desde mi casa, para todos los que se encuentran en sus hogares, esperemos que lo disfruten. Hola a todos, espero que disfruten esta canción que se llama Dos Gotas de Agua, una canción muy bella. Hola a todos, espero que disfruten esta canción que se llama Dos Gotas de Agua. ¿de tus quasites de Agua? Es gana qué onda, feliz povo que mía. ¿Te mmm! Te良 sea tuya, señor favorito qué voy hacer contigo mesa. Gracias por la palabra, mi cabeza es un estudio lampare 1, España gió una canción con la canción que se llama Dos Gotas de Agua, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Leti Ortiz, presentadora y productora ejecutiva de Nuestra Hora con Leti. Los invito a que nos acompañen todos los domingos a las 4 de la tarde en CW Tucson. Saludamos y felicitamos a los graduados de diferentes grados y diferentes escuelas. Y también por el motivo de la pandemia, no podemos grabar programas nuevos por la distancia social. Y les presentamos algunos segmentos pasados. Les agradecemos por su gran apoyo al nombre de nuestro equipo de producción de Nuestra Hora con Leti. Hola amigos, soy Mónica Bojorquez y les quiero agradecer mucho a los patrocinadores Alejandro Sortellería, Factory & Bakery. Y vamos a recordar este hermoso programa dedicado para ustedes, con mucho cariño. Amigos, llegamos a este segmento maravilloso de mi gran amiga Mónica Bojorquez. ¡Un aplauso! Estamos esperando desde que iniciamos a grabar este programa porque tienes unas delicias en esta mesa. ¿Cómo te llaman tu segmento y quién está patrocinando este segmento? Hola amigos, mi segmento se llama Mónica Gastronomía con Arte. Y ahora agradecemos el patrocinio a Alejandro's Tortilla Factory & Bakery y también las deliciosas gelatinas de Gary. Y vamos a darles las gracias al señor, al señor que yo admiro mucho de verdad, al señor Ricardo Cázares y a todo su personal que nos han atendido muy bien ahí en Alejandro's Tortilla Factory. Así es, en el 5330 Sur 12 Avenue, Tucson, Arizona 85706, usted puede ir por sus tamales y le van a dar esta bolsita y ya usted llega a su casa y le prepara un delicioso banquete a su familia o invitados de quinceañera, baby shower y ahí tienen todo calientito y con un personal perfecto. Y sabes qué, que me dices una gran idea de por ejemplo en casa, las amas de casa como yo, tener una mesa así decorada cuando llega el esposo de un viaje y tener esta mesa tan decorada va a decir, nunca me voy a divorciar de ti mi amor. Así es. Entonces esto, esta es una idea para decorar en casa la mesa o también para como dices, baby shower, una boda, una quinceañera, esto de irse a agarrar panecitos y agarrar toda la comida ahí en Alejandro's Tortilla Factory. Sí, 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 Alejandro's Tortilla Factory and Bakery. Tú llegas ahí y le vas a decir a las personas ahí, les vas a decir, quiero, estos niños envueltos, esa se llama reina. Entonces ya tú vas a decorar como tú quieras y ya le pones el adornito de si es cumpleaños, un happy birthday o cualquier evento que tú tengas. O si quieres decorar el desayuno de tu esposo o de tu familia hermosa o de tus vecinos o de tu novio, le puedes poner, te amo. Déjame mostrar esto. Una tortilla de harina diciendo, te amo. Qué maravilla, ¿verdad? Hay que escribirle esto a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y bueno, parece que se nos termina el tiempo, mi querida amiga, pero viene, viene antes de que se nos vaya. Vente, 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 chamulita para que nos cuente un chiste. Ok, ok, déjame el chiste. Pues fíjate que el otro día me fui al restaurante y luego pues llega y llega el misero y me dice, tengo tres minús. ¿Y cuál son? Uno de cien y uno de cintanta. ¿Y cuál es la diferencia? Dice, pues son treinta. Pero fíjate, Leti, que ahorita eso es de los del censo. También hice tarritidú ahorita con eso. Claro, claro. Fíjate que el otro día llega el del censo y toca la puerta. Y sale el señor y le dice, ¿cómo se llama? Pues Adán. ¿Y su esposa? Eva. Y de casualidad no está por ahí la sirpiente. Sí, suegra. Acá le hablan. La sirpita de la suegra. Qué bueno que todavía no soy suegra yo. No, no se crean. Bueno, pues qué les parece si despedimos este maravilloso segmento y gracias al patrocinador principal que fue Alejandro. Alejandro Tortilla Factory en Bakery. Y de Gary Gelatinas, las más deliciosas. Felicidades y gracias. Y continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Todos los graduados en este año por motivo de la pandemia no tuvieron una fiesta súper grande en todas las escuelas de todo el mundo. Y Nuestra Hora con Leti estamos felicitando a los que nos mandaron fotografías y a todos ustedes los graduados que merecen de verdad un abrazo fuerte y ser positivos, a soñar muy a lo grande. Y que cumplan todos sus sueños y a irse al colegio y a cumplir todos sus sueños. Y les deseamos de verdad que pues esta pandemia y esto de no haber tenido su fiesta, que no los detenga. Que se pongan felices, que se pongan positivos. Y en este momento pues nos vamos a ir a felicitar a todos los que nos mandaron fotografías. En este momento, ¿qué te parece mi Pablo Rivera? Que nos presentes todas esas fotos y todos estos graduados y los felicitamos. Y en este momento, nos vamos a los graduados. ¡Gracias! 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 Estamos haciendo entrevistas y en esta ocasión tengo a una amiga que la considero como hermana de corazón, que es Leilani Gómez. Leilani, bienvenida nuevamente a nuestra hora con Leti y ahora con la distancia. Amigos de nuestra hora con Leti. Bueno, pues extrañándote muchísimo, pues ahora que estuvimos con la cuarentena, encerraditos en casa, pues aquí estoy esperando mi turno para ir a hacer mis rayitos y que me pongas bella otra vez. Pues así es, Leti, que todos están igual como tú. Y apenas empecé a trabajar, apenas abrí el salón, ya hace dos semanas, poquito más de dos semanas. Oye, ¿cómo te ha afectado como a muchísimos, a todos los negocios en todo el mundo? ¿Cómo te afectó, cómo afectó tu salón de belleza? Así es, así es, Leti, que nos afectó a muchísimos negociantes. Tristemente, yo apliqué por el loan para los negociantes chicos, el small business loan, pero no me tocó a mí nada. Porque yo soy como micro, mini, como yo soy la única aquí. Y entonces estuve cerrada por casi dos meses y cero de income, nada, nada de income. So, fue muy difícil, todavía es muy difícil para empezar otra vez. Entonces, estoy empezando desde abajo para arriba. Pero así como muchos negociantes, igual los restaurantes, pero lo más importante es el cuidado, el cuidado del salón y los que entran al salón. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo ha cambiado tu negocio por el coronavirus, por esta pandemia? Ha cambiado muchísimo. Que ahora, nada más por cita, puedo atender a la gente. Antes podía tomar la gente que nomás walk-ins, que se le dice walk-ins, podía atender. Ya no. Nada más con cita. Tengo que tener distancia social. Tengo que desinfectar antes y después de cada cliente. Usar máscara. El Estado, el State Board, hace require que todos aquí entren con máscara y nosotros también los trabajadores. Y usar goggles para protección. Y más importante, proteger al cliente que entra aquí en el salón. Yo quiero que el cliente o la clienta se sienta seguro que va a entrar en el salón y no estamos infectados. Entonces, tenemos muchísimo cuidado. Ha cambiado. Ha cambiado muchísimo esto. ¿Cómo ves el futuro, tanto de Leilani Chick Creations como de todos los negocios ahí en el sur? Que de verdad, pues, da tristeza que muchos hasta se van a ir a bancarrota. Sí. Sí, cierto. Es verdad eso. Este es el nuevo normal. Tenemos que ver que esto es normal por muchos meses que venir todavía. Porque tenemos que enseñar que nosotros, yo poniéndome la máscara todos los días y los gagos y desinfectando, yo estoy poniendo mi parte de parar, parar este virus horrible que nos ha atacado hoy en día. Entonces, eso es normal ahora de desinfectar, de usar máscara, de usar gagos, de tener cuidado quién entra aquí. Es el nuevo normal para todos. Igual los restaurantes. Igual, igual. Muchos hasta, parece que los casinos, en lugares muy grandes, lo que van a hacer o lo que están haciendo ya es tomar la temperatura a la gente que quiera entrar a esos lugares. Sí. Yo pregunto antes, cuando hacen la cita, yo pregunto, ¿has tenido temperatura? ¿Has estado alrededor de alguien que tenga el coronavirus? Muchas preguntas hago. Y en ese momento también les digo que tienen, tienen que usar máscara a los que entren aquí. Es necesario. A ver, dime, dime, ¿qué días atiendes a la gente? Pues, sabemos que está abierto tu salón de belleza solamente por medio de citas. Pero, ¿qué días atiendes a la gente? Ok. Desde martes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y es por cita. Ah, eso es muy importante que me hablen al 294-9812. Ya sabes, ¿sí? Y aquí estoy para atenderlos y asegurar que se sientan a gusto ya que están aquí. Y yo usando, poniendo mi parte, usando máscara, guantes y todo eso, ¿ok? Ah, para, también para, ¿dónde está localizado para darles más información a la gente? Estoy al sur de Tucson, en la 12 Avenida, 53-37, al sur de la 12 Avenida. Leilani Share Creations. Leilani Share Creations. Creations. Y eso es para mantener el salón y los clientes seguros, para que puedas sentirse cómodo, que estás seguros. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Leilani. Tú eres, de verdad, mi ángel. Porque, por muchos años, has cuidado de mi cabello, mi maquillaje. Nuestra Hora con Leti, eres una persona que nos ha apoyado desde los inicios de Nuestra Hora con Leti. Y nos vemos en la próxima. All righty. Bye-bye. Hola, ¿cómo están? Están las amigas aquí, de la Hora y lista para felicitarlos aquí en su segmento de felicidades de Nuestra Hora con Leti. Empezamos en este mes, los cumpleaños de Junio. Y arrancamos ahorita con Rosa Murrieta, que es la hermana de Mari. Miki, quiere que sepa que te ama y te adora. Vámonos también con Guadalupe, con Jorge de Vargas, te manda felicitar a tu hermana, Mónica, con Jorge de Vargas. Y quiere que sepas que tú has sido como una madre para ella, que te ama, te adora y pues te manda todas las bendiciones del mundo. Magdalene, a Ico Clark, que es sobrina de Leti Ortiz, cumplió 11 añitos y Leticia te manda todo su amor. A Araceli Barrera, que es su hija también, muchas felicidades. A Odette Bell, a Rocío Sánchez Vargas, que es mi hermana, te mando todo mi cariño y todo mi amor. A mi hermano José Antonio Sánchez Vargas, les mando un abrazo muy fuerte y en especial a nuestra heridísima Leti Ortiz. El cumpleaños en este mes de junio, un saludo y un beso para ti Leticia, te queremos mucho y mira que bonito país. Felicitas por esta heridísima, y pues muchísimas felicidades, gracias por todo, los amo, beso. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo, gracias a toda la hermosa gente que siempre nos acompaña aquí a través de nuestra Ola Colentí. Y bueno, regalen esa sonrisa que nada les cuesta y nos vemos en la próxima, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Bien, mis amigos, pues continuamos con más aquí en nuestra Ola Colentí, bueno, pues en esta gran variedad de artistas que hemos tenido aquí presentándoles. Estamos muy contentos porque, bueno, ha sido una lluvia de estrellas y bueno, este programa... Hola, ¿qué tal amigos? Dando inicio. ¡No, Arturo ¡P tonight! ¡Bien! ¡Bien! ¡ Tesco!